¿Cómo ha ido en UPD ese primer año? ¿Cómo lo habéis fumado? Bueno, hemos luchado desde abajo hacia arriba. Hemos luchado desde abajo hacia arriba. Nos han dolido las rodillas. Hemos estado en la puta calle. Hemos estado en la puta calle. Repartiendo con un frío de cojones. Repartiendo con un frío de cojones. Entonces, nos sentimos satisfechos de tener un escaño.